Seguimos en francamente ahora con otra invitada de Kenia Velázquez. Sí, nos acompaña la doctora Diana Ramírez, que viene del CONCITEJ, para hablarnos de las convocatorias para estudiar posgrado en el extranjero. Bienvenida. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este programa es un programa de becas al extranjero que tenemos en conjunto con CONACYT y que nos permite proporcionar apoyos a jóvenes para irse a estudiar a becas al extranjero con un programa a través de las universidades que tiene listadas en ranking CONACYT para fortalecer el capital humano del Estado. ¿Son becas para todas las áreas? Son sectores estratégicos del Estado de Guanajuato, son aproximadamente 18 sectores y sobre esos sectores nosotros con CONACYT se definen unas áreas, son aproximadamente 6 o 7. ¿Qué es ingeniería? Sí, ingeniería, ciencias de la salud, biotecnologías, sectores que son importantes para el Estado. El tema automotriz, por ejemplo. Automotriz, por ejemplo, también, sí. Y es un monto anual que se les proporciona a quienes soliciten, es un monto de la colegiatura o de la inscripción de su programa de doctorado de maestría y aparte es un apoyo para su seguro y para su manutención, dependiendo en euros, libras, dependiendo del país en el que definan su estancia y que sean aprobados, evidentemente. ¿Y cuál es el proceso que tiene que seguir quien solicite o quiera solicitar la beca? Bueno, primero hacemos la misión nosotros de la convocatoria, la publicamos en nuestra página web de concitej.go.mx, diagonal becas, ahí tendremos el link para que puedan acceder a la página. Llenan un formato en línea que tiene CONACYT y a través de una serie de requisitos como cumplir con el TOEFL, a pesar de que sean países de habla hispana, en el que, como España, de todas maneras necesitan el TOEFL. Porque luego era como, nos vamos a España porque no hablamos. Sí, pero no. Qué bueno. No, este, CONACYT, uno de los requisitos es ese, que tenemos también otro es, por ejemplo, las cartas de recomendación de las empresas para que cuando finalice este proceso de formación del posgrado puedan volver al Estado y tengan pues ya un trabajo, ¿no?, a través de estancias. En la maestra es una estancia, en el doctorado son dos estancias y nosotros proporcionamos apoyo para que puedan ellos viajar, nosotros les pagamos el vuelo y durante las dos estancias también los asesoramos. Incluso también en el proceso de solicitud, nosotros les pedimos que se acerquen con nosotros para asesorarles y puedan ellos emitir pues una solicitud con más fundamento y que evitemos que se pierdan todas esas becas que tenemos. Son 50 becas que tenemos. ¿Baja recurso federal o el Estado aporta también? No, es un convenio de colaboración. ¿Ambos aportan? Ambos aportan. Nosotros aportamos el Estado con el pago de los vuelos, tanto de ida por la primera vez como de los vuelos a través de las estancias que tiene que realizar y así hasta que finalice su posgrado. Muy bien. Sí. Estamos hablando de cuántas becas. 50 becas. 50 becas. ¿Cuándo publican su convocatoria? Ahorita en principios de marzo vamos a publicar las convocatorias. El proceso dura de marzo a junio aproximadamente y en julio publicaríamos resultados. Entonces, ya ahorita los solicitantes pues tienen que tener una idea clara a qué universidad. ¿Tienen que estar aceptados ya? Sí. En la solicitud, al momento de que ellos llenen su solicitud deben de contar con la aceptación por parte de la universidad a la que quieren ir a hacer el posgrado. Nosotros lo que queremos es pues eso, asesorarlos, pero también brindarles la información de qué escuelas seleccionar a través del ranking que también tenemos en la página y sobre de esas universidades que ellos elijan un programa de posgrado. Muy bien. Sí. ¿Cómo han funcionado estas becas en el pasado? Bueno, este programa lo tenemos desde 2013. 2013, 14 y 15. El principio, bueno, sí fueron muy poquitas las que otorgamos, pero bueno, en promedio tenemos un aproximado de 20 becas. El año pasado fueron tres doctores y tres maestros que se fueron a estudiar el posgrado. Por eso es que nosotros insistimos en que se acerquen con nosotros para que podamos asesorarles y puedan hacer su solicitud un poquito más con fundamento y que se vayan preparando porque necesitan el inglés, necesitan las cartas de recomendación y la aceptación de la universidad, entre otros requisitos indispensables. ¿Y quiénes sí, bueno, consiguen su doctorado o su maestría? ¿Están regresando a Guanajuato? Sí, tenemos una tasa de retorno de aproximadamente el 80%. Por eso es que es importante que tengan precisamente la carta de recomendación de alguna área en específico asociada con el posgrado en el que ellos están trabajando. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una chica que se fue a Barcelona, entonces estudió parte del análisis de cómo detectar las fugas en el sistema de agua de Barcelona. Entonces vino a aplicarla a Irapuato, nosotros la acompañamos, hicimos todo ese proceso de acompañamiento y vino al municipio a hacer su estancia y aplicó ese conocimiento. Entonces esa es de la forma que nosotros estamos apoyando y que al final del programa ellos pueden venir y alguna empresa interesarse en el trabajo de ellos. Los recortes a Conacyt, precisamente acabamos de ver en estos días noticias que iba a impactar principalmente a las becas. ¿Afecta a los afectados? En nuestro caso no, en nuestro caso no, porque nosotros ya tenemos un convenio de colaboración y es un número específico y el monto que nosotros nos otorga Conacyt depende de la cantidad de solicitudes que sean sometidas. Son hasta 300 mil pesos por año por cada uno de los becarios. Entonces, bueno, sí depende mucho, es una oferta-demanda, ¿no? Más que nada. Entonces es bueno que se apliquen. Es por eso que los invitamos a que participen y entren a nuestra página de concitex.gob.mx y vean los requisitos para que participen. Muy bien. Y ya en el horizonte está la fusión de Concitex con la nueva Secretaría de Innovación, pero eso lo platicaremos otro día. Sí. Y también con el titular, con el doctor Corona. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy amable. Gracias, Kenia. Gracias. Hasta mañana. Por aquí nos vemos mañana. Voy a continuar, vamos a temas de transporte y de movilidad. Está por aquí Irma Gómez Contreras de La COS, una central obrera nueva aquí en el, relativamente nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!